Nuestros ojos El enemigo les mintió y los esclavizó Pero tú eres Dios y la victoria pertenece a ti Sabemos que hay mucho más que aún no podemos ver Con esa fe que has dado, entraremos a ese valle Sin temor En tu misericordia Dios y en tu infinito amor Rescata cada hija y llama hijo prodigo Por tu espíritu enseñales que solo tú puedes salvar Solo tú puedes salvar So prosperito ven, so prosperito, so prosperito 5 yuña 2016 года состоялась 6-я миссионерская поездка La Panaamia 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 y nos preguntó lo que queríamos, que queríamos que nos molemos por los ojos, por los pies, por los pies, por los pies, para que Dios se accedió. Antes de que nos molemos, nos dijimos, para que Él le dio la vida a Jesús, y Él decidió en ese momento darle la vida a Jesús, y después de que empezamos a molerse por Él, nos molemos por los pies, 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 y cuando empezamos a salir, se le dio a dar a su visión, y me llamó mis ojos y me puso, y me puso, y me puso a los pies, y me puso a mi, y me puso un español, ¿qué pasa?, y me puso, me puso, ¿tu miras?, y me puso, bueno miras?, me puso, y me puso a far, y me puso a mi, y me puso, y yo le puso a Dios, y me puso a Dios, y me puso a Dios por nuestras malas, y a Dios, y nos puso a Dios, y a Dios, y a Dios, y a Dios con nosotros. Espíritu de Dios Que en toda la creación Lo se hace en esplendor Espíritu de Dios Que a este corazón Anhelas con fervor Toma tu lugar en mi interior Haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Inmesurable Oh Espíritu de Dios Que en la tierra Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Nos muestras a Jesús Toma tu lugar en mi interior Y haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Inmesurable Jesús La cruz de la cruz La cruz de la cruz de la cruz